Con Enrique Peña Nieto I y Herubiel Ávila después, el gobierno del Estado de México no sólo ha adjudicado contratos y pautas millonarias a distintos medios de comunicación, particularmente a Televisa y TV Azteca, también se ha ocupado de cultivar a los conductores estelares de radio y televisión con generosos contratos. Según documentos obtenidos por el reportero Genaro Villamil, Adela Micha, la titular del noticiario o las noticias por Adela que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 9, de Bengó, por ejemplo, 350 mil pesos en marzo de 2012 por impartir una conferencia de una hora de duración en Valle de Chalco. Entre 2006 y 2010, Joaquín López Doriga y Óscar Mario Beteta obtuvieron un contrato para la difusión de publicidad gubernamental por 5 millones 750 mil pesos y la revista Nexus, que dirige Héctor Aguilar Camín, ligó dos contratos por 4 4 millones de pesos por impartir un diplomado. Aún con la opacidad característica del Gobierno del Estado de México, en la información disponible a través de acceso a la información pública se pueden conocer algunas de estas perlas secretas de las relaciones con los comunicadores de Televisa y de Grupo Fórmula. El 15 de marzo de 2012, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno de Eruviel Avila adjudicó de manera directa a Adela Micha el contrato clave GISA de 01-2012 por 350 mil pesos, para ofrecer una conferencia magistral sobre logros y retos de la mujer. El argumento para otorgarle el contrato fue simple. Ofreció el mejor precio y calidad. La clave GISA significa gasto de inversión sectorial. Según el Gobierno mexiquense todas las adjudicaciones directas que se dan bajo este rubro se basan en el combate a la pobreza y la desigualdad, impulsando proyectos y programas que coadyuven a elevar niveles de bienestar. Por supuesto, los niveles de bienestar de Adela Micha se incrementaron sin duda con ese pago. El boletín del 18 de marzo de la Secretaría de Desarrollo Social dio cuenta de la conferencia de Micha, realizada en Valle de Chalco, una de las zonas de mayor pobreza del Estado de México. Adela Micha hizo un recuento de los logros que han alcanzado las mujeres en las esferas social, académica, profesional, política y económica, y aunque subrayó que hace falta hacer visibles las aportaciones y necesidades femeninas, dijo que se transita en el rumbo correcto para superar las carencias y necesidades del sector mayoritario de la población, dice el boletín. Y por hacer propaganda gubernamental cobró 350.000 pesos. López Dóriga y Beteta en la nómina. El expediente Ad 003-2006 de fecha 23 de marzo de 2006, contiene el fallo de adjudicación directa para la contratación del servicio de publicidad en los noticieros de Oscar Mario Beteta y Joaquín López Dóriga, por un total de 5.750.000 pesos. El expediente detalla que el 20 de marzo de 2006 se invitó formalmente a la empresa Astron Publicidad S.A. de C.V. a presentar una propuesta técnica y económica. Astron pertenece a López Dóriga y, según el mismo resolutivo se le aprobó esta adjudicación directa. Después del escándalo de las cuentas secretas entre Grupo Televisa y el gobierno de Enrique Peña Nieto, publicadas en proceso, no se volvió a tener acceso a este tipo de adjudicaciones directas. Los diplomados de Nexos y Héctor Aguilar Camín La generosidad del erario mexiquense alcanzó también a Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de C.V., denominación de la revista Nexos, cuyo accionista mayoritario y director, Héctor Aguilar Camín, se caracterizaron en la campaña electoral por la defensa del proyecto de Peña Nieto. Nada es gratis en la política y en los medios masivos. Y eso se confirma en la lista de los procesos de licitación y contratación de los servicios educativos integrados al Estado de México. El 24 de agosto de 2010, esta instancia contrató los servicios profesionales de Nexos para impartir el diplomado Formación Cívica y Ética. El costo de ese primer diplomado fue por 1.979.634 pesos. La misma lista menciona otro contrato para impartir ese mismo diplomado. El monto fue mayor. 2.465.315 pesos. Es decir, por dar conferencias de ética y formación cívica, Nexos de Héctor Aguilar Camín cobró 4.444.949 pesos. Fuente. Proceso.com.mx Proceso.com., Co�í특.com.